A partir de la semana próxima, un simposio de esculturas a celebrar en el entorno del área conventual de Betancuria, por las buenas condiciones que reúne, y por tanto los peregrinos que suban a la peña se van a poder encontrar con seis artistas de ámbito internacional, coordinados por el artista majorero Antonio Patallo, que van a elaborar otras tantas esculturas que van a ser pórticos de acceso desde los diferentes municipios al municipio de Betancuria, como el que custodia a Nuestra Señora de la Peña.